Un día bastante caótico para cientos de pasajeros de Metra y es que el sistema que controla el tráfico de los trenes de repente comenzó a fallar provocando distintos problemas en las líneas. De hecho, hubo numerosos retrasos y también por lo menos tres rutas canceladas. A esta hora de la tarde sabemos que el servicio ya se restauró, sin embargo, Metra está pidiendo paciencia, flexibilidad y también que revise su portal de internet en caso de que se presenten demoras de última hora.